Bien, les voy a mostrar este arbolito, aquí le llamamos trueno. Este estaba, nació en las escaleras públicas, tenía muy poca raíz, estaba condenado a morir, le dieron un machetazo aquí, pero no lo pudieron arrancar. Tenía una raíz larga y pensé que era suficientemente larga para alimentarse. Estos son palos que le puse para que pudieran tener la raíz normal, como si fuera nacido ahí, pegado a esa piedra. Este es el machetazo que le dieron y le cortaron la otra raíz principal con la que estaba agarrado de las escaleras, que es esta. Este es el arrancado. De este lado tiene otra raíz larga, afortunadamente tenía esas raíces largas. Apenas está creciendo para llegar a la tierra y tomar de sus nutrientes. El problema era que la raíz no era suficientemente larga para llegar hasta la tierra y entonces le puse este bote cortado y le pusimos tierra. Entonces, yo creo que se está alimentando apropiadamente, ya lleva dos semanas, hoy es 7 de julio del 2020. Espero que sobrevivan. Así como está. ¡Gracias! ¡Gracias!